Estamos con dos personajes del Centro Deportivo, el mejor badmintonista mexicano de todos los tiempos, Roy Díaz. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes aquí en el Deportivo. Roy, cuéntanos algo de tu grandeza. ¿En qué años floreciste? ¿A qué llevaste a México al nivel más grande? Bueno, yo a los 14 años de edad gané el primer campeonato nacional de primera fuerza y a esa edad vencí también en Alemania al número 2 del mundo. Entonces ya a partir de los 14 años ya fui figura mundial afortunadamente y ahí me mantuve muchos años peleando. Y gracias al Deportivo también que siempre me ha apoyado en todos mis entrenamientos. Yo quisiera agregar algo de la historia de Roy. No solamente fue el mejor badmintonista que ha tenido en México, sino que además decidió dedicarse al tenis. Yo estaba trabajando en frente, venía al medio de día a jugar, nos dábamos unos agarrones sensacionales. Roy, que apenas empezaba a jugar tenis y tenía un futuro grandísimo. Y después, de mi segundo deporte, desgraciadamente siempre me gustó un poquito más el badminton, pero sigo practicando y me encanta. Deportista nato de Guay, excelente persona además. Muchas gracias, muchas gracias.